de bronce, con la única de bronce hasta acá, por lo menos en los Juegos Olímpicos está del otro lado el señor Carlos Busto de Supertry.com. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás bien? Bien, bien, bueno. Bueno, ayer analizábamos la medalla de bronce de este Puma Seven, pero también obviamente hoy es jueves y hoy es jueves de Supertry, de charlas de Supertry, ¿no? Así es, charlas de Supertry. Bueno, hemos convocado a alguien que tiene experiencia de Seven, que supo de una satisfacción realmente muy grande también que tiene el Seven Argentino, como debe haber salido subcampeón mundial en Dubái en el 2009, integrando el plantel de nuestro país, y es un rosarino. Está en línea Martín Rodríguez Gruchado, querido Martín, Tincho, querido, ¿cómo estás vos? Un gran gusto saludarte. Hola, ¿estás bien, Martín? Sí, yo bien. ¿Vos? Bien, muy bien, perfecto. ¿Cómo andás vos, bien? Bien, todo perfecto. Bueno, me imagino la satisfacción tuya cuando viste a Argentina coronarse con la medalla de bronce ayer en la madrugada en Tokio, ¿no? Mirá, la verdad que sí. Me puse muy contento, justo estuve hablando en la semana con Santiago Mezcobra, terminé hablando hoy de vuelta. Creo que todavía no lo pueden creer. Y bueno, y de este lado, la alegría de poder haber visto a amigos, compañeros y conocidos lograr el objetivo que se habían planteado, y vienen renegando desde hace tanto tiempo. Perfecto. Me decía que estuviste charlando con Santiago Gómez Cora. Bueno, vos fuiste compañero de él en aquel mundial de Dubái en el 2009. ¿Qué charlaron? ¿Cómo veía él la semana esa? No, estaba muy nervioso. Hablé, intenté hablar muy poquito el tema de cómo estaban los chicos y demás, y nada, de vez en cuando hablamos más que nada porque es un amigo, hablamos un poco de todo. Hoy por ahí se soltó un poco más que decía, si nos hubiese tocado nosotros, los que estábamos en aquella época 2009, nos hubiésemos chocado contra una pared, me decían. No me digas. La verdad que lo que lograron fue algo impresionante. Y sobre todo el haber sacado el partido de esa adelante con Sudáfrica, la verdad que es algo que hoy con el diario del lunes decís, wow, lo quisieron realmente. Estos chicos están totalmente locos. Martín, ¿cómo es enfrentar a un equipo como Sudáfrica, con cinco jugadores en el minuto final, ellos del equipo completo? ¿Qué haces en ese momento? Digamos, tácticamente, ¿cómo te mueves? Vos que conocés bastante bien de dentro del juego de siete. Es muy difícil, sobre todo por cómo cambió hoy el rugby de Seven. A lo que jugábamos nosotros, que por ahí era un rugby mucho más de tocata que tan físico, agresivo como es ahora. La verdad que no te podría decir cómo haría hoy como para tener que jugar un tiempo o más de un tiempo completo con cinco o seis jugadores contra una potencia como es Sudáfrica. y lo que significa que en cada jugada tengas el aspecto físico enfrente como es Sudáfrica, que te presiona, te golpea, te mete en el cansancio y te mete en esos minutos que te deja prácticamente sin aire y donde la cabeza juega el rol fundamental de intentar salir de esa situación incómoda donde te ponen las potencias y imagínate con dos o un jugador menos. Por eso te digo que me pongo del lado de los chicos de lo que lograron, que es algo fuera de lo normal. La verdad que hacía mucho tiempo que no veía algo tan así, sobre todo en el Seven, donde los espacios son cada vez más grandes, cuando te quedás con uno menos, con dos menos, muchísimo más grandes. Para el ataque se le hace por ahí mucho más fácil a la defensa, imposible defender, y los chicos hicieron lo imposible, digamos. Ahora, al margen del físico, de lo técnico, me da la impresión de que la cabeza debe funcionar en este momento a mil por hora, ¿no? Y cuando te empezás a quedar sin aire y sin pata, lo que juega es la cabeza, y ahí se notó que los chicos están preparados realmente para ir a lo máximo y dejar lo que no tienen. La verdad que me di cuenta que de la cabeza están bastante y por demás de bien preparados, y bueno, quedó demostrado. La verdad que le decía a Santi, me saco el sombrero porque lo que lograron fue algo increíble. Mirá que nosotros en 2009 jugamos, nos tocó jugar cuarto de final contra Sudáfrica, faltando tres minutos treinta, perdíamos dos a cero, y prácticamente estábamos afuera, y en tres minutos le hicimos dos try y lo ganamos. Pero era un siete contra siete, era algo durísimo y difícil de dar vuelta, pero se pudo hacer. Acá era completamente diferente, te quedás sin jugadores, sin aire, sin pata, y tenés que jugar, defender con la cabeza, y los chicos lo hicieron, pero por demás, que a la perfección. ¿En qué ha variado fundamentalmente el Seven del que jugaste vos hace doce años atrás y este juego de hoy? Sí, y hoy es mucho más rápido, mucho más frontal, mucho más frontal. Hoy, además de tener el aspecto físico de aire, necesitar estar físicamente fuerte en el contacto. Hoy es mucho de buscar espacios para poder romper o juntar gente rápido y lanzar afuera. Por ahí en nuestra época era mucho más de tocata, de tener la pelota y de ganar tiempo haciendo el espacio con el jugador que era el pensativo, que por ahí era un nueve, un diez o un centro. Hoy la verdad que todos pueden hacer todo, jugar de forward, en la línea, manejar los hilos del juego. La verdad que hoy cambió muchísimo, porque si mirás bien el equipo, prácticamente son todos tres cuartos y todos juegan de todo. Sí, además han aparecido algunos chicos que realmente me impresionaron. Moneta, Mendy, bueno, Higro, que me acuerdo que tanto a Mendy como a Higro lo vimos jugar en el 2019. El Mundial Juvenil aquí en Rosario, bueno, ya están en un nivel realmente magnífico, ¿no? Sí, no, ni hablar. Por demás de que son muy chicos, tienen 21 o 22 años y que puedan lograr llevar al nivel de exigencia al máximo, habla muy bien de lo que se vienen haciendo. Por ahí a los más chicos yo no los tenía mucho vistos. Sí, sí, Santi me comentaba, por ejemplo, de Moneta, que tenían un chico que era un velocista, que intentaban meterlo de a poquito porque era como muy flaquito, que no lo querían quemar de entrada, y bueno, es lo que resultó ser. Por ahí a Higro y a Mendy los tenían un poco más vistos. La verdad que sorprendieron, sorprendieron para bien y lograron el objetivo como equipo que se plantearon, sin dejar atrás que mucho tienen que ver los más grandes del equipo para poder ensamblar lo que es un equipo de gente grande con gente chica y apuntar todos al mismo objetivo. Sí, yo siempre he dicho que con los chicos, con la juventud, con los jóvenes ganás partidos, pero para ganar títulos, ganar campeonatos necesitas algún par de viejos, ¿no? Dicho con todo afecto. Sí, pasa en todos los ámbitos de la vida, en todos lados. Necesitas la gente de experiencia siempre, la gente que guíe. Fijate que cuando pasó lo del Nero Rebol, los más chicos son los primeros que se acercaron a estar ahí al lado, a apoyarlo. Ahí te das cuenta lo importante que es y va a ser el Nero siempre dentro del equipo. Siempre vas a necesitar a esa gente de experiencia que marque el camino, y sobre todo a los más chicos hoy, con lo difícil que es siendo tan chicos, llegar a lograr cosas tan grandes. Martín, la última. Me haría la impresión de que Argentina, fronteras adentro, tendría que darle más trabajo, más difusión, más actividad al Seven, al Juego de Siete Hombres, por la trascendencia que tiene ya esta disciplina a nivel internacional. No sé cuál es tu opinión. Mira, pasa que cambió mucho, Carlos. Antes en sí el Seven era como el segundo equipo de Pumas. Prácticamente que jugaban los Pumas pasaba automáticamente del Seven al Quince. Era una plataforma muy fuerte para lo que era el Quince. Hoy en el medio apareció un equipo que es Jaguares. Aparecieron los Argentina A, los seleccionados de M20, que también son una plataforma muy fuerte. Hoy es como que el rugby creció tanto. No estoy diciendo que no se le dé bolilla al Seven, pero hay tantos disparadores para llegar a los Pumas de diferentes seleccionados que es muy difícil decir cuál es el segundo seleccionado de Pumas y cuál es el fuerte para poder llevar la plataforma o hacer el salto de calidad a los Pumas. La verdad que me da una lástima que muchos de los chicos que por ahí se asentan en el Seven queden estancados en el Seven, porque la verdad que la oportunidad tiene que aparecer. Los chicos están recapacitados, están recontraentrenados y creo que la oportunidad la deberían tener todos. Ahora hay mucha gente que hoy se estanca en el Seven y por ahí elige y se siente cómoda ahí y no busca la oportunidad. No sé internamente bien cómo es todo ese tema político o no sé bien cómo decirlo o a quién apuntarle, pero lo que sí es que todos deberían tener una posibilidad, aunque sea de poder dar un salto de calidad. Sí lo vi que por ahí a Tute o Saksuk se lo llevaron al 15, volvió al Seven. Yo hoy creo que después de esto sí hay que agrandar un poco mucho más la base del Seven e intentar buscar, empezar a sacar muchos más jugadores. Correcto, entiendo perfectamente. Bueno Martín, te agradezco. Ya sé que estás entrenando duro porque querés jugar también en la primera de plazas, lo cual realmente me alegra. Se ve que la rodilla anda bien, ¿no? Estamos entrenando. No sabemos qué vamos a hacer todavía. La rodilla por suerte está impecable, así que veremos si esta pandemia nos deja divertir un rato más. Ojalá que sí, te va a dejar divertir. Ojalá. Yo confío en vos y confío en que Benítez te ponga, ¿no? Siempre, siempre. Que no te dejen el banco. Eso es lo de menos. Lo importante es estar y divertirse un ratito. Así es. Martín, un abrazo grande, un cariño a la familia y bueno, nos estaremos viendo seguramente en alguna cancha en poco tiempo más. Dale Carlito, te agradezco el tiempo y bueno, saludo para todos. Gracias, un abrazo. Bueno, Andrés, hemos podido charlar con Martín Rodríguez Gurruchaga, un hombre que integró el plantel argentino de Seven allá por la Copa del Mundo de Dubái 2009, donde fue su campeón. Y bueno, analizó bastante y contó algunas intimidades del equipo que ganó la medalla de bronce que desconocíamos, ¿no? La verdad que sí. Martín contó historias maravillosas y tal vez puede ser la única medalla, así que hay que valorarla muchísimo esa medalla del rugby. Va la tendencia hacia deportes más cortos, ¿no? Y sobre todo en los Juegos Olímpicos. De hecho, estamos viendo el básquet 3x3 también, ¿no? Exactamente. Que por ahora coincide con el otro básquet, pero en cualquier momento te dicen, bueno, los Juegos Olímpicos de ahora en adelante, 3x3 y chau. El fútbol también bastante desprestigiado, ¿no? También en los Juegos Olímpicos. Hay que mirarlo de cerca, ¿no? Así es. Yo te digo una cosa. Como amante del rugby me pone contento, feliz la medalla de bronce, pero como amante del deporte general, cuando ves el medallero te das cuenta que algunas cosas no estamos haciendo bien o directamente no estábamos haciendo nada en el deporte argentino, ¿no? Carlos, un abrazo grande. Seguimos el jueves que viene. Igualmente para vos. Un abrazo. Nos vemos. Carlos Gustos es el titular de Supertry.com. Entren ahí. Tienen toda la información del rugby actualizada hoy en su charla de Supertry.